Hey Hey Oh Y Y No olvídate O Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mate! ¡SPONGE! Esa manera, esa es la manera de bailar Muy duro Esa manera, esa es la manera Una boya latino Muchas gracias, que Dios me lo bendiga No sé por este momento inolvidable Parison, un agujo Adicción No sé por este momento inolvidable